Háblan de un amor alucinante, tan intenso y fascinante como el sol de primavera. Cuentan de un amor que es tan perfecto, tan hermoso y tan honesto, que se exhibe donde quiera. Dicen que este amor es solo el uno para el otro, y es que están hablando simplemente de nosotros. Lo nuestro es un amor para la historia, cada memoria nos marcará la vida entera. Lo nuestro es un amor más grande que el amor, tan grande que es mi estrella y mi bandera. Lo nuestro es un amor que es tan profundo, que asombra el mundo, que en esperanza hay ganas nuevas. Lo nuestro es un amor que escapa a la razón, mi arresto como el fuego que no quema. Háblan de un amor casi imposible, excitante e impredecible, que acaricia y atropella. Dicen que este amor es solo el uno para el otro, y es que están hablando simplemente de nosotros. Lo nuestro es un amor para el otro, y es que están hablando simplemente de nosotros. Lo nuestro es un amor para la historia, cada memoria nos marcará la vida entera. Lo nuestro es un amor más grande que el amor, tan grande que es mi estrella y mi bandera Lo nuestro es un amor que es tan profundo, que asombra el mundo, que de esperanza y ganas nuevas Lo nuestro es un amor que escapa la razón, violento como el fuego que no quema Lo nuestro es un amor para la historia Oh, oh, oh